Carmen Rodríguez, principal, pertenezco al grupo Estante Saucia, entonces el 9 de abril estábamos manifestándonos pacíficamente en la costa del Banco Santander y estábamos también, había muchísima gente, estábamos en el número 3 y luego en la parte más arriba del Banco, entonces como siempre estamos pacíficamente, estaba la policía allí con nosotros, nosotros nos insultamos, nosotros no agredimos a nadie, entonces este señor llegó de muy mala forma empujando, me empujó a mí, empujó a varios compañeros y a la vez que a mí me empujó me dio un puñetazo en la cara, entonces lo que no podemos permitir es que si nosotros estamos pacíficamente y como ya digo, sin insultar y sin agredir a nadie, este señor llegó de muy mala forma y porque a él le salió del alma, me empujó y me dio un puñetazo, entonces me fui directamente a urgencia, me vio el médico de urgencia y luego me fui a comisaría y puse la denuncia, la policía también me dijo, señora como le han pegado vaya usted y ponga usted la denuncia y eso fue lo que hice y aquí estamos. ¿Y este señor quién era? Este señor es un empleado del Banco Santander, este señor es muy prepotente y tiene una forma pero muy fea, muy fea, muy fea, muy fea. ¡Nos tocan a uno, nos tocan a uno! ¡Denant azul, des Novante! ¡La lucha sigue! ¡Fuerte lo que cueste! ¡Y la lucha sigue! ¡Fuerte lo que cueste! ¡Justicia para Carmen! ¡Justicia para Carmen! El Banco Santander, desahucia y agrede, justicia para Carmen, y el Banco Santander, desahucia y agrede, justicia para Carmen, y el Banco Santander, desahucia y agrede, justicia para Carmen, y el Banco Santander, desahucia y agrede, justicia para Carmen, y el Banco Santander, desahucia y agrede, justicia para Carmen, y el Banco Santander, desahucia y agrede, justicia para Carmen, y el Banco Santander, desahucia y agrede, justicia para Carmen, y el Banco Santander, desahucia y agrede, justicia para Carmen, y el Banco Santander, desahucia y agrede, justicia para Carmen, y el Banco Santander, desahucia y agrede, justicia para Carmen, y el Banco Santander, desahucia y agrede, justicia para Carmen, y el Banco Santander, desahucia y agrede, justicia para Carmen, y el Banco Santander, desahucia y agrede, justicia para Tras uno de los responsables del barco de Santander, porque el día 9 de abril de este año, en una de las concentraciones que teníamos en apoyo al tema de Rosario y Emilio, pues este hombre le dio por empujar a la gente, y en concreto a la compañera Carmen, no solamente le empujó, sino que la boceteó, le puso la cara amoratada. Entonces se ha celebrado el juicio, los testigos nuestros lo han hecho muy bien, nuestro bien, Manolo, Tensia y Clara, han dicho lo que pasaba, y lo más importante ha sido que la fiscal ha pedido condena. O sea, podría haber pedido la solución, como pedía la abogada de Santander, pero la misma fiscal ha visto que efectivamente, llevamos razón, pide condena. Lo que pasa es que la condena que pide es suavecita, por decirlo así, pero es que tampoco lo sucedido es muy grave, porque no tuvo nada más que una asistencia médica. Esas cuestiones se condenan según el daño que se ha producido. Entonces ha sido leve, y lo que piden las fiscales es una multa pequeña, yo pido una multa un poco mayor, y ya está. Entonces ahora el juez se verá, porque está grabado todo el juicio, el juez se verá el juicio, y en unos días nos dará la asistencia, que yo creo que será favorable. Pero de otra forma, tal como se ha desarrollado el juicio, para el caso de que fuese favorable, recurriría a la audiencia, porque yo creo que este juicio tenemos que ganarlo. ¡Muy bien! ¡Sí se puede! 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 ¡Y el Banco Santander! ¡De San Juan Abre! Compañeros, quiero dar las gracias a todos por haberme apoyado en este momento, y que la lucha sigue. ¡No es toda sola! ¡No es toda sola!